¡Qué triste es la despedida cuando se tiene cariño! De ver que parte un amor, sabiendo que está perdido, besos que fueron dulces, hoy destilan la muerte, pero aunque tú no me quieras, no dejaré de quererte. ¡Qué triste es la despedida cuando se tiene cariño! Pero me siento muy solo, sin ti no puedo vivir. Besos que fueron dulces, hoy destilan la muerte, pero aunque tú no me quieras, no dejaré de quererte.